¡Suscríbete al canal! 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 foto, sino que además la reveló. Y ahora la ha sido relevado por una revelación de una foto reveladora. Otra trabalengua, otra trabalengua. Revelado por la revelación de la foto revelada. Y ahora él, en su desvelo, tras el relevo, piensa en lo revelador del hecho relevante. Y ahora él, tras su desvelo, piensa en la revelación de la foto relevante. ¿Te imaginas una misa en trabalengua? Qué locura, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué tiene que cambiar? No es el padre Alberto que tiene que cambiar, lo que tiene que cambiar es la iglesia. La iglesia. Normas viejas, las normas del medioevo, ya no sirven para hoy en día. Señores, el celibato. Dije celibato, no celibato, idiota. El celibato ya es un absurdo. Y mejor, mejor que fue un cibato, que es sinónimo de pito. Sí, claro, antes los curos aguantaban los deseos, pero antes era fácil, antes no existía la minifalda, no existía el hilo dental, no existía la silicona. A las mujeres solo se veía el tobillo y hay que ser muy aberrado para hacerse el cráneo con el tobillo, ¿verdad? Pero hoy la cosa ha cambiado. Además el padre Alberto salía en la tele. Él salía en la tele. ¿Por qué salía el padre Alberto en la tele? Porque le gustaba lo mismo que a ustedes. Y los que salen en la tele, los que salen en la tele, por eso se vienen aquí, se convierten en objeto de deseo sexual. ¿Eh? Y eso es algo que a mí me tiene muy molesto, porque yo digo, ¿por qué sí y yo no? Ah, porque a la gente le gusta lo difícil y lo prohibido. Y muchas mujeres, sean honestas, muchas mujeres, sean honestas, ¿eh? Les excitaba el padre Alberto. Incluso iban a misa para que el padre le diera la hostia. Como decía una amiga mía, ay sí, para que me meta algo en la boca. Y el padre Alberto, que era abierto, porque mira que era abierto el padre Alberto, tuvo un momento de vacilación y vaciló, y vaciló, y vaciló, y vaciló, vaciló dos meses vacilando. Que me imagino a ese paparazzi como estaría sufriendo mirando y mirando, ¡ay! Porque a quién no le gusta vaciladera, ¿eh? Y al fin al cabo es un ser humano. ¿Por qué tiene él que privarse de todo eso que nosotros buscamos desesperadamente y que además a él se lo están dando regalado? Lo que le tienen es envidia a los feos porque él no tuvo que pagar. O esa alabia que tiene que enamorar hasta las vacas. Lo que tiene que pasar es que la iglesia permita que los sacerdotes tengan una vida sexual normal y se acabó el problema. Hay otras iglesias que lo permiten. Mira un día conversaba yo con Lazarito, que es un hombre muy, muy, muy impensador, y le dije, Lazarito, tú estás de acuerdo con que los curas se casen. Y me dijo, bueno, si se quieren. Dije, entre ellos no, idiota, que se casen con otro. Que toda la vida no se pesa. Y lo dio con respeto a Lazarito. Con respeto para Lazarito y para la gente religiosa. Yo también soy religioso, pero ante todo soy humano. Basta de dar tabú, Dios es amor. Basta de tanta doble moral, ¿eh? Que eso es lo que trae mentira y represión. Y después vienen los abusos de parte de los sacerdotes. Basta ya. Dejen tranquilo el pecado de la carne. Piensen en otro, el de los huevos, el de la leche, el de cualquier cosa. O el de los frijoles, lata. Y por favor, dejen tranquilo al padre Alberto. Es que falta respeto a esa. Ponga el animal. El padre Alberto. Qué locura es esta aquí. Dejen tranquilo al animal. Qué locura es esta. Que lo único que ha hecho es ser honesto con sus instintos humanos. Es más, que le devuelva a la parroquia. Que ahora sí que voy a ir a misa yo. O que ahora sí que me va a hablar con base. Es más, con negocio y dinero. Saben que existe un video y todo. Hay un video de lo que pasó. ¿Y saben por qué no han puesto el video? Porque el que tiene el video está pidiendo un millón de dólares. Un millón de dólares. Vaya que como este canal compre el video, voy a dar un escándalo yo. Porque mira que yo he hecho videos aquí y nunca me han pagado un millón de dólares. Tendría que ser millonario yo. Y yo sí por publicidad o lo que sea. Yo sí me revuelco con un lazarito en cuero en un jacuzzi. Me tiré en una piscina llena de dulce de coco con un lazarito que es lo que le gusta a él. Lo que tienen que hacer es no provocar, no le digan más padre a los curas porque le dan ganas de tener hijos. Díganle tío, el tío Alberto. No le digan sacerdote, pues sacerdote, sacerdote. Parece que es un sacerdote, un puercote. Y estamos ahora con la fiebre puerco. No es momento para eso. Es más, no le digan curas, pero no son médicos, no curan a nadie. Es más, ¿quieren escándalo? Quieren escándalo. Lo que quieren es escándalo, eso lo quieren, para tener cosas que hablar en televisión y para hablar en la radio. Busquen una cámara, preparen cámara. Los que tengan cámara, que saquen la cámara. Saca la cámara. Ven acá Mónico, ven acá. Ellos quieren escándalo. Mónico, tú eres una persona seria. Ponte así. Relájate. Cierra los ojos. Piense en algo bonito. Soy yo, no es él. Soy yo. El gay soy yo. El gay soy yo. El problema es mío. La fama es para mí. Y esto lo quiero mañana en primera plana de toda la revista. Y si no, despido las relaciones públicas de este canal. Y fíjate lo que voy a decir, en el Photoshop, cuando haga el Photoshop, me saca la lengua y se la mete a Mónico. No, no, la lengua nada más, no te pase, no te pase. Bueno ya, hoy tenemos un gran escándalo, un gran show. Hoy tendremos aquí una actriz cubana, comediante, acabada de llegar aquí a Miami, se llama Sahari Fernández, la tenemos ahí con nosotros. Tendremos a Magdalena. Tendremos a la cantante colombiana Vicky Cerri. Señoras y señores, no tenemos a Padre Alberto porque no hemos querido molestarle, pero tendremos aquí, tenemos aquí, y no lo tiene ningún canal ni ningún programa, tenemos aquí a la mujer que estaba con el Padre Alberto. Para que hable. y nos diga qué fue lo que pasó, la verdad, y que no la utilicen, no utilicen a esa gente. Esa mujer va a hablar aquí la verdad, la verdad solo se va a conocer en este programa. Así que además tenemos a Mónico Pino, que ya lo sabe. Así que el que se pierde el programa hoy es porque está loco, chicos.